es importante que ustedes visiten seguido de la plataforma había una actividad, había una tarea que he visto que alrededor de 23 de ustedes han cumplido bueno voy a felicitar a aquellos estudiantes la próxima clase vamos a hablar bien de cómo va a ser el tema de la calificación ustedes ya van a poder saber cuánto han sido evaluadas sus tareas y también daremos el esfuerzo de poder evaluar ahí los exámenes por si alguno tiene alguna duda yo recién las notas voy a poder subir a partir del 28 de este mes y eso queda abierto hasta el 13 si no me equivoco 13 de abril entonces ahí podemos ir viendo el tema de usted ya tiene que saber su calificación porque una vez que yo suba yo ya no puedo volver a subir de nuevo entonces hasta ahí tenemos que tener todo solucionado usted ya tiene que tener en cuenta cuánto se ha sacado en el examen para que no haya también alguna diferencia pero si usted ha venido cumpliendo con los dos trabajos ha venido con la asistencia ha venido con la cámara que voy a encargar a las personas a los dos a los dos estudiantes que vuelvan a ayudarme ya con la captura de pantalla y con el tema de registrar quién está con con la cámara encendida ¿a quién había designado eso? si no me fueron los nombres ahora también dicen una de yo la captura muy bien yo era yo era de anotar ya Mariluz y Cristiano si dicen ya por favor les encargo nuevamente eso ya su información es valiosa para mí y les encargo al finalizar ya me den un mensajito y me escriban ya entonces de esa forma estudiantes por favor yo insto a ustedes de que cumplan cumplan para que no tengan ninguna dificultad alguna con ninguna asignatura de mi parte está como he mencionado reiteradas veces querer facilitarles querer que todos saquen la mayor nota no quiero complicar a nadie quiero que evidentemente esta materia no simplemente la aprueben con una buena calificación sino que usted se lleve algo de esta materia que diga bueno no haya aprendido algo nuevo si bien es una materia teórica y a la vez práctica la próxima clase que tengamos el examen vamos a aprovechar dar algunas indicaciones valiosas ya vamos entonces a avanzar antes de poder pasar a la unidad uno me gustaría saber este que les ha parecido los libros que ustedes han leído no sé si alguien quiere compartirnos algo que tal vez le ha parecido interesante de esos libros de decir esto me llamó la atención porque bueno ustedes tenían que hacer un análisis personal tenían que rescatar lo que a usted le parecía bien lo positivo lo negativo y lo que lo que podía resaltar de la lectura alguien gustaría compartir eso acerca del último trabajo que tuvieron que era un análisis tenido hasta ayer para presentar a ver nadie algún valiente o alguna sí muy bien Miguel a mí en lo personal me gustó el libro porque digamos habla de las técnicas de de manipulación pero sacando sacando lo bueno digamos si uno como trabajador o comerciante hace un buen uso de las técnicas tiene un beneficio pero al exagerar como dice en el libro puede llegar a peleas insultos agresiones tanto físicas como psicológicas y digamos como como le venía diciendo que teniendo un buen uso le da buenos beneficios y lo lo rescatable que pude sacar de ahí del libro es que sería eso digamos que tiene muchos beneficios y usándolo bien muy bien gracias Miguel interesante ¿no? evidentemente este es un libro que nos puede servir para diversas dimensiones tal vez alguno tiene algún negocio o tiene algún familiar y ahí puede ver la forma de poder persuadir a un cliente los beneficios que la psicología nos brinda de hecho los abogados trabajan de manera compatible con el aspecto psicológico al momento de de hacer algunas investigaciones es necesario que ustedes puedan tener una cierta base y especialmente en la oratoria la psicología es clave también para poder persuadir ganar la confianza de alguien gracias por la participación alguien más tal vez nos quiere compartir alguna señorita a ver milenka milla gómez pudiste realizar el trabajo ya que te pareció que nos podrías compartir con tus palabras lo que fue y me gustó me gusta todo eso relacionado a la manipulación pero en libros taler y como dijo mi compañero eso tiene sus pros y sus contras sería bonito que las personas que lo usan lo usaran de una manera correcta sin que dañe a otros pero lastimosamente hay personas ambiciosas que al usarlo solo lo hacen para beneficiarse a sí mismo sin importar en las cosas negativas que provocarían en otras personas exactamente no muy bien lo que dice milenka y lo que decía miguel no es algo que se puede utilizar favorablemente como también algo de manera negativa no vemos que los políticos persuaden a la gente yo me les decía no me acuerdo la palabra técnica y ahora recién la tengo que era demagogia que es una palabra que se utiliza en los discursos que ellos hacen es muy demagogo dicen como que maquillan quieren persuadir manipular a la gente prometer hacer falsas promesas incluso cuando alguien está formando una relación o algo si no hay una seriedad a veces uno puede persuadir a la otra persona entonces de manera negativa la persuasión es algo que se puede emplear tanto de manera positiva como negativa en este caso claro como ustedes futuros profesionales y que tengan la ética se desea que tengan la ética la moral de prestigio la persuasión puede ser favorable una herramienta más dentro de la oratoria que ustedes van a desempeñar como futuros abogados y abogadas entonces es necesario esto muy bien agradecerle la participación a sus dos compañeros voy a compartir antes de poder iniciar a la unidad uno la última clase les había compartido un documento pero de manera rápida ya estábamos sobre tiempo pero en esta ocasión quiero compartir esto por ejemplo el saludo y el apretón de manos vean lo que significa un apretón de manos parece un detalle insignificante muchas veces pero según los estudios en el área de la ciencia social como en la psicología dice que un apretón de manos dice mucho de nosotros mismos desde la posición de las manos hasta el ímpetu con el que lo realizamos puede ser interpretado basándonos en posición de las manos existen tres clases de apretones el dominante el sumiso y el de iguales en la primera imagen podemos ver ahí al dominante vemos cómo es cuando no sé si alguna vez hemos estrechado la mano a alguien y se nos ha apretado de esa forma eso quiere significar un dominio y está el sumiso que es la segunda opción la segunda imagen que tenemos ahí es ese estilo de apretón de manos y vemos que el que genera igualdad el que genera confianza es el tercero de iguales entonces esto puede generar a veces cuando tal vez nos estrecha la mano una autoridad es un dominio cuando nosotros tenemos tal vez un cierto respeto hacia alguien la sumisión implica la segunda imagen pero cuando queremos ser líderes y queremos demostrar confianza y ver que todos somos iguales de igual a igual se estrecha ese tipo como la tercera imagen de esa forma se estrecha la mano entonces parece detalles insignificantes pero detrás hay un significado importante que hay que tomar en cuenta bueno esto es un claro ejemplo en relación al apretón de manos acá dice sobre decir que el más apropiado siempre es el de iguales puesto que el apretón de manos es el inicio de una relación es el saludo inicial que es un mal principio si tiene relación comienza con una desigualdad del trato bueno como les decía el más importante tal vez para nuestro liderazgo nosotros hemos visto también las cualidades de liderazgo incluso en la unidad uno hemos visto esos temas que yo les he mostrado y incluso hemos ampliado otros temas por eso yo digo que al finalizar la clase usted hasta mañana va a tener todo detallado las cosas más importantes que quiero que usted repase para el examen ya así que no se preocupe usted va a tener todo hechito ya para ir revisar leer recordar y va a estar preparado para el examen además si atiende esta clase va a ser fácil el examen para usted pero antes de poder entrar a la unidad uno y recordar esto quería compartir con ustedes el lenguaje corporal es importante el tema de las manos los ademanes que uno emplea las manos sirven para persuadir a un público a veces cuando uno está estático y está hablando está hablando está hablando no genera no llama la atención de la gente por eso es que muchos oradores utilizan el recurso de las manos los ademanes o algunos dicen las mímicas porque es importante los políticos cuando hablan se expresan es algo que llama y capta la atención de las personas otra cosa es la sonrisa la sonrisa es quizás el arma que posee un orador lo primero en lo que nos fijamos en una persona es su sonrisa aunque sea de manera inconsciente yo acá al verlos en sus fotos y algunos me doy cuenta que tiene esa virtud de sonreír yo en lo personal no soy también soy una persona seria entonces siempre he tratado de luchar con esto porque sé que esto es importante por eso si uno tiene un negocio si atiende en una institución siempre tiene que aprender a sonreír porque eso genera confianza y noto que algunos de ustedes tienen esa virtud y es importante la sonrisa es quizás la primera arma que posee un orador interesante claro tú con una sonrisa ya generas confianza la gente se va a sentir cómoda contigo entonces es importante este detalle a tomar en cuenta entonces hay diversas formas de sonrisa vemos la 1 bueno ahora al salir de la calle casi no podemos sonreír por el tema del barbijo los gestos de los ojos de las cejas pero da a entender cuando una persona está sonriendo luego está el tema de los ojos también los ojos son clave en la comunicación directa el contacto visual regula cualquier acto de habla en relación a los ojos algo que no podemos controlar es la dilatación de las pupilas se ha demostrado que las pupilas dilatadas son más atractivas que las pupilas contraídas de hecho es posible que los ojos claros resulten más atractivos porque dilata mejor la dilatación de las pupilas que los oscuros entonces acá tenemos por ejemplo el tema de los ojos hay tres imágenes la primera imagen por ejemplo nos da a entender que es un entorno de no agresión es decir una conversación normal con cientos amigos conocidos incluso con desconocidos la imagen uno es la que utilizamos especialmente en una conversación con otros amigos no está dando a entender alguna agresión algún malestar es por lo general la más normal la segunda es la que usamos por las relaciones interpersonales íntimas cuando hablamos con nuestra familia o amigos cercanos la segunda ya es más confianza la segunda es cuando ustedes utilizan con sus seres queridos alguno tal vez es tímido pero siempre se desenvuelve con algún familia con su familia o con algún amigo por más de que algunos seamos callados serios o tímidos tengamos tal vez la personalidad flemática todo ser humano tiende a tener un vínculo en el cual demuestra esa confianza y por lo general este es los gestos de nuestros ojos con ese tipo de amigos y la tercera es la mirada que empleamos en las relaciones de subordinación cuando se quiere intimidar la tercera es ya para querer intimidar a alguien por eso es que algunas personas simplemente con una mirada decíamos nuestros padres para llamarnos la atención alguno una mirada ya bastaba esa mirada generaba una interpretación entonces por ejemplo al cruzar positos argentinos gendarmería ellos estudian este aspecto psicológico de los gestos las miradas y pueden dar una interpretación cuando alguien está nervioso ellos ven mucho los detalles de nuestro rostro los gestos faciales los ojos y se pueden dar cuenta quién está nervioso quién oculta algo entonces hay un significado detrás de esto este tema es muy amplio yo quiero verlo así de manera rápida pero en las otras unidades que está si no me equivoco es la 2 o la 3 ustedes van a poder profundizar más a fondo entonces esto era lo que quería compartir con ustedes la importancia de este documento también si no me equivoco ya lo subí parece o si no lo voy a subir ya nuevamente pero este para que ustedes tomen en cuenta al momento de hablar o tener relaciones humanas en su entorno ya sea familiar en el trabajo es importante estos detalles ya eso quería compartir con ustedes porque había quedado pendiente la última clase y bueno ahora nos toca ver o repasar mejor dicho más que todo porque ya lo hemos visto lo que hemos venido analizando durante este tiempo vamos a compartir vamos a ver Ya, muy bien. La comunicación y el lenguaje es una base introductoria que habíamos visto en nuestra primera clase, recuerdo. Tuvimos una clase donde fue una clase de presentación. Se indicó, yo hice la presentación de mi persona y bueno, también se presentó la materia. Luego tuvimos una segunda clase donde ya entramos de lleno al avance y ahí podemos ver la comunicación y el lenguaje. Esa clase usted la tiene en la plataforma, pero la vamos a volver a recalcar para que usted vuelva a recordar y tome apuntes, los apuntes necesarios. Porque aquí, en cualquier momento voy a mencionar, esto posiblemente ingrese y usted tiene que tenerlo en cuenta para que así lo vuelva a repasar. Definamos el lenguaje, el aspecto lingüístico. Es algo que evidentemente nos une como seres humanos en sociedad. Los sociólogos estudian mucho el tema de la sociedad, el tema de las culturas, el tema de un poco la conducta, el ser social. Pero hay algo que une y nos hace seres humanos. Hay dos cualidades interesantes y positivas. Una es la razón. Habíamos dicho que la razón es aquello que nos permite poder pensar. Si hoy tenemos una computadora, hoy tenemos el internet, hoy usted puede ver al salir a la calle un auto, una motocicleta, podemos ver edificios. Todo es producto del pensamiento humano. Es el pensamiento que le permite al ser humano alcanzar el desarrollo, la civilización en el siglo XXI. Si no tuviéramos la cualidad de pensar, de razonar, seríamos como los animales. René Descartes, el filósofo, decía que eso era lo que nos diferencia de los animales. El pensamiento. Si bien vemos que hay animales, los que estudian a los animales, hay algunos animales que no dejan de sorprendernos con su actitud. A veces cuando una persona, cuando un ser humano actúa por instinto, es decir, cuando tenemos una bronca o estamos molestos, enojados. A veces decimos palabras que luego nos arrepentimos. O hasta incluso hay gente que se llega a agarrar a golpes violentamente y por eso la gente dice que parecen animales. Porque los animales actúan por instinto. Un ser humano es un ser que piensa, es un ser racional. Pero a veces no pensamos y actuamos por instinto, especialmente cuando estamos molestos. No sucede eso a todos. Pero por lo general, siempre se recomienda pensar antes de actuar. Porque eso es sinónimo de sabiduría. Pensar antes de lo que tú vas a decir. Entonces, el pensamiento es lo que nos permite crear. La filosofía nos abre campo en eso. Si nosotros buscamos un desarrollo el día de mañana, tendríamos que aplicar nuestro pensamiento. Nuevas ideas, nuevos proyectos. Cómo mejorar el sistema judicial. Cómo mejorar la calidad de los abogados. Cómo voy a ser un abogado de calidad. Cómo voy a marcar la diferencia. Tus ideas, ¿no? Tú tienes la capacidad de pensar, tienes la capacidad de razonar y tienes la capacidad de hacer las cosas diferentes. Pero si nosotros nos acoplamos a un sistema donde todos hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Seguiremos siendo lo mismo. Más allá de cualquier profesión que estudiemos. La educación sigue enseñando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Seguiremos en lo mismo. Seguiremos teniendo los mismos profesionales. Por eso en reiteradas veces le he mencionado que un certificado académico que acredite que usted es un licenciado en ciencias jurídicas, que usted es un abogado, usted con esfuerzo, con sacrificio lo va a lograr. Estoy seguro que todos lo pueden lograr. Es esforzarse, es ser disciplinado. Pero más allá de eso, uno tiene que buscar más allá. Hay muchos abogados, hay muchos maestros, hay muchos arquitectos, hay muchos ingenieros. Si allá afuera hay muchos, ellos han podido. ¿Por qué nosotros no? Claro que podemos. Con esfuerzo se puede. Pero ¿cuál debería ser nuestra prioridad? Buscar ser calidad, ¿no? No ser uno más, sino buscar siempre ser los mejores. Ser la mejor abogada, el mejor abogado. Y para eso, usted eso lo tiene que aprender en su formación desde su primer año. Entonces, por ejemplo, en otros países, los modelos educativos enseñan a los estudiantes a pensar, a reflexionar, a cuestionar, para que ellos puedan crear nuevas cosas en el área que se van a desarrollar. Sean creadores. Por eso, todo lo que viene de Occidente, del continente europeo o de Asia, todos son las personas que inventan allá, ¿no? Ya sea en la ciencia, los proyectos educativos. Todos nosotros imitamos, ¿no? Ahora, evidentemente, en nuestro país hay gente capacitada, ¿no? Hay profesionales. Lo que a veces tal vez falta es el apoyo. Pero, bueno, jóvenes, es necesario tomar en cuenta este detalle. La razón es lo que nos permite ser distintos a los animales, porque si nosotros no pensaríamos, no sabríamos distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y eso usted lo va a analizar durante todos estos años, ¿no? La moral. Los abogados son los que imparten eso. Justicia a través de la moral. Es decir, la capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal. No hay eso de que, no, en esta cultura esto está bien y esto está mal. Hay cosas que varían de acuerdo a la cultura, pero hay principios que son eternos, ¿no? Por ejemplo, yo no podría decir matar para mí está bien, ¿no? Tal vez para vos sea malo. No, matar aquí en Bolivia, bien, es una ley universal, en China, en Japón, donde sea, es malo, ¿no? ¿Y por qué es malo? Porque hay algo que se llama moral en cada ser humano y eso le permite distinguir, ¿no? Todos los seres humanos somos seres morales, ¿no? A menos que suframos una, un problema psicológico, ¿no? Un trastorno, ¿no? Que hay personas que evidentemente llegan a un problema en la salud mental y actúan, ¿no? Porque han perdido esa credibilidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso algunos cuando hacen algo malo, tratan de justificarse ante la justicia que tenían un problema psicológico, ¿no? Seguramente eso a ustedes lo van a abordar más a fondo. Porque evidentemente la salud emocional es algo que todos somos vulnerables, ¿no? Y que deberíamos proteger y cuidar, habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Pero cuando se genera esto en el ser humano, él pierde la capacidad de distinguir, ¿no? Un psicópata, por ejemplo, ¿no? Es una persona que evidentemente es fría, ya perdió la sensibilidad, la empatía, ¿no? Por eso actúa de la forma que actúa. Pero por lo general, todo ser humano es un ser moral. Todos estamos conscientes de qué es bueno y qué es malo. Todos sabemos que al salir de la calle yo no puedo ir a agredir físicamente a mi vecino o a la persona que está pasando. Cuando si voy y lo agarro a golpes, todo el mundo lo va a ver que eso está mal. Pero ¿qué pasa con los animales, no? Sale mi perro y sale el perro del vecino, los perros ellos se van a atacar, ¿no? Por lo general, muchas veces se atacan porque ellos actúan por instinto, ¿no? Pero los seres humanos no somos así. Entonces, eso es una cualidad que resalta en el ser humano. Usted es un ser pensante, es un ser racional. Y ese es el poder que tiene, ¿no? De poder transformar, de poder tener nuevas ideas, poder crear nuevas cosas. Por eso la filosofía, a mi entender, es la madre de las ciencias sociales, ¿no? Pero desgraciadamente ha sido olvidada, ¿no? Pero durante mucho tiempo fue la que generó el progreso, el desarrollo humano. Ustedes pueden ver ahí al frente, en la plaza del Rubén Zelaya, hay un monumento de un pensador, ¿no? Eso significa el desarrollo del ser humano, ¿no? Porque para crear nuevas cosas, para buscar un desarrollo, un avance en la sociedad, primero tenemos que pensar. Es el pensamiento lo que nos permite eso. Luego, obviamente está el lenguaje, ¿no? Acá queremos detallar esto, ¿no? El lenguaje es aquello que nos une como seres sociales, ¿no? Es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con los demás mediante signos, orales, escritos, gestuales, mímicos y simbólicos, ¿no? El lenguaje es lo que nos permite estar en sociedad, ¿no? Es lo que nos une, ¿no? Pero ahora, claro, hay personas, por ejemplo, como decíamos, que tienen discapacidad auditiva, ¿no? Discapacidad visual. No ven o no escuchan, no pueden hablar. Y también el lenguaje se puede unir con eso, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, donde los funcionarios públicos, los colegios ya enseñan a poder saludar, a poder tener una base de lo que es el lenguaje de seña, ¿no? Porque imaginemos, nosotros interactuamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Pero, ¿qué pasaría si una persona que no puede hablar con discapacidad auditiva no puede escuchar, se acerca a nosotros, ¿cómo vamos a relacionarnos con esas personas? A veces las tenemos allá, ¿no? Pero la inclusión dice que hay que atraerlas e incluirlas en nuestra sociedad porque ellos tienen los mismos derechos que nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno confraterniza, practica la inclusión a través del lenguaje porque el lenguaje nos permite unirnos, ahí vemos la riqueza que tiene el lenguaje, ¿no? Entonces, es algo importante, ¿no? Yo instaría a ustedes de que puedan darse tal vez el tiempo para poder explorar un poco el tema de la inclusión, ¿no? Que es algo que los derechos, es algo que los derechos a nivel universal intentan reivindicar cada día más, ¿no? El lenguaje es una actividad humana, ¿no? Que nace con el hombre, que solo a él le pertenece y que le permite comunicarse y relacionarse al poder, expresar y comprender mensajes, ¿no? Bueno, yo saqué esta imagen, es un concepto bastante básico y sencillo para poder resumir lo que es el lenguaje, ¿no? Es una actividad humana, al igual que el poder pensar, el lenguaje es una actividad humana, ¿no? Que es solamente para nosotros, los seres humanos. Entonces, el lenguaje, acá dice, se puede manifestar tanto de la manera más común que la realizan la mayoría de los seres humanos a través de la vía oral, hablando. También se puede hacer a través de un escrito. Los libros durante mucho tiempo fueron la mejor forma de comunicarse, ¿no? No existía internet antes. Los libros eran la mejor forma de comunicar. Yo tenía una idea, tenía una información, los transmitía en un escrito a través de la pluma y, bueno, eso llegaba, ¿no? Y se divulgaba. Cuando se creó la imprenta, una revolución en el conocimiento humano, ¿no? Y entonces, antes, por ejemplo, el tema del periódico, ¿no? Era muy valorado, ¿no? Pero hoy en día las redes sociales han acaparado todo, ¿no? Hoy podemos estar informados de todo a nivel nacional e internacional, ¿no? Cualquier noticia que sale, ¡pum! Facebook ya nos dice, ¿no? Entonces, hoy la comunicación ha avanzado mucho, ¿no? Es importante tomar en cuenta estos detalles. La definición del lenguaje puede ser una pregunta que yo pregunte, ¿no? ¿Qué es el lenguaje, no? ¿En qué consiste el lenguaje, no? Usted me dará un concepto sencillo con sus palabras de lo que es el lenguaje, que en realidad todos sabemos, ¿no? Es algo que todos lo practicamos, ¿no? Y especialmente, al ser algo que todos utilizamos, requiere que nosotros conozcamos los lineamientos que tiene, ¿no? El lenguaje, ¿no? Hay características, ¿no? Y esto es lo que analizamos nosotros durante todo el semestre, ¿no? Tanto en la forma oral como en la forma escrita, ¿no? ¿Cuáles son las características de una comunicación oral? Posee una transmisión irradiada y recepción dirigida, ya que la emisión de la señal sonora está orientada hacia el oyente, ¿no? Admite pausas y vacilaciones, o que la expresión no sea tan fluida como la comunicación escrita, ¿no? Posee una evanescencia rápida, pues a diferencia del lenguaje escrito, que permite dejar un registro, el lenguaje oral se pierde rápidamente. Por eso alguien decía, cuando tú pienses y tengas buenas ideas, escríbelo, porque eso se puede desvanecer, ¿no? Nos olvidamos, la mente humana, la memoria funciona muchas veces a corto plazo, ¿no? Vamos a ver eso más adelante, cómo funciona la memoria, ¿no? Un poco la neurociencia nos ha proveído este recurso para entender la memoria humana, ¿no? La memoria, por ejemplo, funciona a largo plazo con los recuerdos que te marcan, ¿no? Sean positivos o negativos, ¿no? Hay cosas que nos marcan para siempre, ¿no? Y eso es lo que tú lo vas a tener archivado en tu mente, como una computadora para siempre. Hay cosas que nos van a acompañar para siempre, pero hay cosas que desechamos a corto plazo. Puede ser, la anterior clase yo ya me olvidé lo que avanzamos. Mi memoria funciona a corto plazo. En base al interés que tú tengas, tu memoria va reaccionando. En base a las cosas que nos gustan, la memoria va memorizando. Me gusta el fútbol. Rápidamente memorizo a los futbolistas, ¿no? Los equipos de fútbol. Pero en realidad, cuando hay algo que no me interesa, por ejemplo, no soy yo de las áreas, de las ciencias exactas, las matemáticas, la física. Escucha, mi memoria es a corto plazo, ¿no? Más o menos esa es la postura de la neurociencia que dice que funciona la memoria. Por eso es necesario tener una armonía entre lo que hablamos, lo que decimos, con escribirlo, ¿no? Entonces, la comunicación oral es importante porque tal vez esta es la que evidentemente nos hace líderes, ¿no? Hemos visto la oratoria, ¿no? El poder expresarnos, el poder conjugar bien los verbos que vamos a utilizar, el poder seleccionar palabras técnicas para cuando yo estoy hablando, tener esa riqueza de vocabulario, el tener ese repertorio lingüístico, eso me hace versátil, ¿no? Me hace una persona que me distingue, que tengo cualidades. Por eso decía que tú, para ser líder, puedes saber hasta incluso tener buenas ideas, ¿no? Ha habido escritores que se han dedicado más a escribir y de esa forma han mostrado su liderazgo, pero por lo general, todo escritor sabía hablar en público. Porque hay una conexión, ¿no? Si yo sé escribir correctamente, sé ordenar mis ideas, obviamente también voy a saber hablar en público. Voy a tener la seguridad, la confianza, porque tengo conocimiento, ¿no? A veces cuando pasamos a exponer o cuando hablamos al frente o viene un canal de televisión o nos hace una entrevista, a veces nos da miedo porque no sabemos qué es lo que vamos a decir, ¿no? Pero cuando tú tienes un conocimiento, es decir, eres una persona que le gusta informarse, le gusta prepararse en el campo del derecho, tomas un curso por aquí, otro curso por allá, tú te sientes seguro de lo que vas a decir. Te sientes con esa autoridad, ¿no? De poder hablar, con esa contundencia. Y entonces ahí tú adquieres la capacidad de poder improvisar. Cuando tú ya sabes improvisar, ya dominas la oratoria, ¿no? Pero es necesario para alcanzar esos niveles ir progresivamente, paso a paso, ¿no? Porque a veces cuando salimos a hablar decimos, pucha, no quería decir esto. O me olvidé, iba a decir esto y no lo dije, ¿no? Porque la comunicación oral avanza rápidamente, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y tiene que haber una conexión con nuestra mente, con lo que vamos a decir, ¿no? Entre lo que pensamos y cómo lo vamos a decir. Tiene que haber una conexión y eso tiene que ser de manera rápida, ¿no? Fluida, ¿no? Y uno va adquiriendo eso en base a el estudio, ¿no? El conocimiento. Los libros que uno lee, las capacitaciones que uno tiene, el esfuerzo que hace, ¿no? Porque así por así hay gente que tiene la habilidad, por ejemplo, de hablar en público, ¿no? Vamos a decir, hay gente que no se ha preparado tal vez de manera profesional, pero hoy el tipo de liderazgo que caracteriza a esas personas es el ímpetu, ¿no? La fuerza, ¿no? El gritar, el poner el valor que todo líder debe tener, ¿no? Creo que muchas veces hay muchos líderes, especialmente los sindicatos, que manejan esta cualidad. Pero sin embargo, hay que buscar también el liderazgo integral, ¿no? Habíamos dicho, el liderazgo de intelectual, el que se ha perdido, ¿no? El de poder hablar de manera diplomática, ¿no? El de tener un recurso, un repertorio enorme de palabras que cuando la gente te escuche diga, ah, este joven sabe, ¿no? Tiene buenas ideas. Mira, su discurso es diferente a la de los otros. Ya estamos cansados de que los otros nos dicen lo mismo, pero pareciera que este va por buen camino. Sus palabras parecen interesantes. Tú estás llamando la atención con las palabras. Eso te da el lenguaje, ¿no? Te da una riqueza, ¿no? Una contundencia en la comunicación orada. Pero la comunicación escrita, ¿en qué consiste? Esto ya es algo más planificado, ¿no? Algo más cuidadoso. Involucra la macroestructura, la superestructura textual y la formulación de enunciados lingüísticos que orientarán la composición del texto completo, ¿no? Hay exigencias de acatamiento de las reglas sintácticas y semánticas. Se encuentra el carácter conservador de la escritura, los cambios que ocurren en la lengua oral no se admiten en la lengua escrita, ¿no? En la comunicación escrita es algo que uno debe planificarlo más, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado el año pasado escribir mi libro, ¿no? Un libro bastante corto, sencillo, un material, pero quería publicar un libro. Bueno, eso me llevó a un año casi, ¿no? Entonces, porque uno tiene que planificarlo para redactar, uno va borrando, va encontrando nueva información, pero eso nos da más tiempo a poder ordenar y expresar nuestras ideas, ¿no? Poder plasmar, ¿no? Pero la escritura es un arte, ¿no? Porque también hemos visto que el arte va alineado con algo que no cualquiera lo hace, ¿no? Porque si todos lo podrían hacer, ya no sería arte, ¿no? Es decir, hay grandes escritores, ¿no? Entonces, ellos pueden hacer artistas, hay grandes escultores, ¿no? No todos podemos pintar un cuadro. Tiene que ver con un talento, un don especial, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra profesión somos desafiados a ser artistas también, ¿no? Aunque usted no lo crea, usted está desafiado a marcar la diferencia, a que su oratoria sea un arte, sea diferente a la de los demás. Entonces, el arte, obviamente, es algo único, es algo que marca la diferencia con el resto. Por eso se lo denomina artista, una persona que hace algo que no cualquiera lo hace y por eso se lo valora, ¿no? En el público. Entonces, la escritura es algo muy preponderante, ¿no? Ya, Romina, está bien. la comunicación escrita junto con la comunicación oral son dos elementos que uno va a utilizar, ¿no? Expresión oral y escrita es mencionado que esta materia no simplemente la llevan ustedes, la llevan los ingenieros comerciales, la llevan los administradores de empresas, las llevan muchas carreras, ¿no? Porque evidentemente todo profesional se va a manejar en base a documento, a redactar, a escribir, ¿no? Las exigencias nos van a explicar a que uno sepa ordenar, estructurar un escrito. Todo profesional es llamado a aplicar una buena oratoria, a ser un líder. Entonces, eso nos va a llamar un desafío en la comunicación oral, a transmitir bien nuestras ideas, Hacernos entender para qué es profesional uno. ¿Saben cómo? ¿Para qué es un profesional? Un profesional se prepara simplemente para solucionar problemas. Usted toda su vida se va a encargar de eso, especialmente los abogados, ¿no? Nos preparamos para solucionar problemas y también evidentemente nos preparamos para poder crear cosas nuevas, ¿no? Poder buscar ese progreso, por eso siempre se dice los jóvenes son el futuro de la sociedad, porque la sociedad espera que ellos creen algo nuevo, vayan hacia un rumbo diferente o intenten hacer las cosas diferentes. Las expresiones oral y la expresión escrita, a ver, voy a pedir a alguien que me ayude acá a leer. Harold, ¿me puedes ayudar con lo que dice expresión oral? La expresión oral es el estudio del análisis del discurso, al contrario de la gramática, cuyo objeto la estructura del código lingüístico. En la expresión oral, por medio de la voz se expresan las emociones, ideas y sentimientos, utilizando y como medio la modulación y el volumen de la voz. Muy bien, gracias, Harold. es el estudio del análisis del discurso, ¿no? Evidentemente si hay algo que la expresión oral enfatiza es un buen discurso, una buena oratoria, ¿no? Porque de comunicarnos todos nos comunicamos, ¿no? Todos tenemos esa capacidad de poder hablar, ¿no? A través del lenguaje. Todos poseemos la riqueza del lenguaje. Pero en la expresión oral ya uno aumenta el repertorio, ¿no? Ya uno va diseñándolo hacia algo más productivo, ¿no? Todos hablamos entre nosotros, pero no todos podemos hablar en público, ¿no? ¿Y por qué no todos podemos hablar en público? Porque no todos nos preparamos. Porque no todos tenemos los conocimientos para hacerlo. Porque no todos tenemos el valor para hacerlo. Porque no todos nos arriesgamos, ¿no? Entonces se dan cuenta que aquí ya la expresión oral va enfatizada a hacer un análisis, especialmente sobre un buen discurso, sobre los elementos que implican una buena oratoria, ¿no? Entonces la comunicación y el pensamiento está claro, es algo natural de todo ser humano. Y son las cualidades que nos distingue con el resto del mundo, ¿no? Tanto con los animales, con las plantas, el ser humano es un ser racional, ¿no? Es un ser que emplea lenguaje para poder comunicarse. Pero, al momento de hacer expresión oral, esto ya tiende a ver con una estructura, ¿no? Apuntar hacia un objetivo, ¿no? Y por eso, para ser un buen orador, se requiere una estructura, se requiere muchos elementos, la persuasión, ustedes lo acaban de ver, en el trabajo que han hecho, y otros detalles que son importantes, ¿no? Y la expresión oral es algo que tiene que entrar, como digo, en cualquier profesión, ¿no? Pero, hay algo muy especial para un abogado, ¿no? El abogado tiene que saber tener una buena expresión oral, al momento de defender, al momento de argumentar, por eso pienso que esta materia es importante para usted. y es aquí donde usted tiene que encontrar esos elementos importantes para tener una riqueza, ¿no? Al momento de saber hablar en público. Expresión escrita. A ver, vamos a buscar otro de sus compañeros. Irene, ¿puedes leer lo que dice expresión escrita? Irene, Valeria. ¿Se encuentra? Velázquez. Muy bien. Yo voy a llamar a cualquiera, ¿no? Entonces, eso me da a entender si ustedes están ahí, por eso estoy preguntando especialmente a aquellos que no están con la cámara. A ver, Ivone, Valdivieso. Sí, Lizen. ¿Puedes leer lo que dice expresión escrita? Sí, expresión escrita. La expresión escrita es una de las denominadas estresas lingüísticas lingüísticas la que se refiere a la producción del lenguaje escrito, la expresión escrita se sirve primordialmente del lenguaje verbal, pero contiene también elementos no verbales tales como mapas, gráficos, etc. Una de las funciones de la lengua escrita es dejar constancia de hechos que han ocurrido. Ya, muy bien. La expresión escrita es una de las denominadas estresas lingüísticas, ¿no? La que se refiere a la producción del lenguaje escrito, como decía su compañera había leído. Esto nos sirve para emplear un lenguaje verbal, ¿no? A través de un escrito uno puede elaborar mapas, gráficos, además de expresar nuestras ideas, podemos expresar nuestra imaginación, nuestra creatividad, qué es lo que hacen los escritores, ¿no? Escriben relatos de ciencia ficción, incluso todas las producciones de cine, todo es a través de un escrito primero, ¿no? Es diseñado, ¿no? El cine es el séptimo arte, por ejemplo, porque entra lo que es la actuación, entra lo que es los libros y la buena música, ¿no? Esos tres condimentos tienen una buena película y es considerado un cine de culto. Entonces, la escritura ha acompañado a mucho, ¿no? Acompañado al cine, ha acompañado al teatro, la escritura es aquello que le da al ser humano la oportunidad de poder interpretar algunas cosas, ¿no? A través de una manera visual, como puede ser un mapa, un gráfico, un dibujo, que se hace a través de una escritura, ¿no? Pero cuando hablamos especialmente de la expresión escrita, esta sirve primordialmente al lenguaje verbal, ¿no? Es decir, de que nosotros tenemos ideas, necesitamos emplear un recurso y lo hacemos de la manera escrita. Ustedes van a realizar documentos, eso lo vamos a ver en la segunda unidad, ahí vamos a abordar más a fondo el tema de la escritura. Pero esto es algo que debemos acostumbrarnos, en toda institución se va a proceder a esto, hacer una planificación, a dejar un documento, a dirigirme a una autoridad, y mucho va a depender, yo lo hago muchas veces, ese documento para convencer, para poder persuadir a esa persona. Entonces las palabras también tienen un poder, pueden llegar a la gente, por eso hay gente que cuando lee un libro dice, este libro me ha cambiado, este libro me ha llegado, este libro me ha llevado a la reflexión, y la reflexión es producir un cambio. Entonces la escritura tiene un poder, evidentemente yo quiero comunicar algo, quiero hacer saber algo, entonces la escritura ha sido una de las mejores herramientas durante el siglo XIX, siglo XX, hoy en día creo que la escritura sigue vigente, pero ya no tiene tanta relevancia, hoy cada vez hay pocas personas que acuden a los libros, los libros se han vuelto un tabú en el cual ya muy pocas personas acceden a la información, hemos visto que hoy con el internet tenemos un montón de recursos, libros digitales, pero bueno, la escritura es la mejor forma de poder llegar tal vez a los sentimientos, a las expresiones, al pensamiento, a las ideas de un autor, de una persona, alguien dijo por ahí abrir buenos libros es como conversar por las mejores mentes del pasado, conversar con los genios, muy bien, estos estos conceptos así simple, también repásenlo, posiblemente hay que reconocer alguno, ¿no? ¿Qué es la literatura? Vamos a seguir participando, a ver quién está acá, Mario Centeno, ¿se encuentra Mario? Sí, Lisa, ¿puedes leer por favor, Mario? ¿Qué es la literatura? Es una forma de comunicación artística en la que se utilizan las palabras para crear obras de arte, es el arte de comunicar un mensaje garantizado con palabras que tal, de tal modo que transmiten belleza y despiertan una sensación o un sentimiento determinado, es una posibilidad de la realidad, es un modo de conocimiento de la realidad, es una forma de lenguaje, es un estilo de vida, podemos decir que la literatura es un modo de trascendencia. Muy bien, gracias Mario. Como habíamos mencionado, es un arte, ¿no? Comunicar un mensaje, ¿no? La labor, por ejemplo, de los periodistas de un comunicador social, obviamente ellos apelan al repertorio del lenguaje, ¿no? Porque la comunicación es hacer lenguaje, es emplear el lenguaje. La labor de un profesional, de un periodista profesional con ética es simplemente transmitir la información, comunicar, por eso es el comunicador, ¿no? Algún suceso que está pasando. Pero bueno, también está el otro tipo de prensa que a veces maquilla la información, informa lo que le conviene, comunica lo que le conviene, y eso es una prensa más amarillista, o están los que quieren polemizar de todo, ¿no? Un poco sensacionalista. Pero la literatura, por ejemplo, es la forma de comunicar simplemente un mensaje, ¿no? Tiende a eso. El mensaje puede ser acerca de algún acontecimiento, por ejemplo, los historiadores, ¿no? Apelan al pasado. Hay libros de historias, por ejemplo, los sucesos de las guerras, los sucesos de los desastres económicos. ¿Me dicen, disculpe? ¿Sí? Entonces, CNN es una prensa amarillista, ¿no? Sí, ¿no? Porque he visto ahora, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? He visto ahora que CNN, por ejemplo, pasan de las guerras y solamente como sensibilizando a la gente de Ucrania, ¿ves? Que le están haciendo daño y todas esas cosas, pero no realmente como he visto en otro canal internacional, igual en RTB, que ahí pasa, por ejemplo, lo que es lo real, por ejemplo, que dice que Ucrania se están bombardeando ellos mismos, ¿ves? Y ellos dicen que bombardean así, haciéndose los pobres, los que, los sufridos, por ejemplo. En CNN lo pasan así, pero en RTB lo pasan, digamos, todo lo que pasa realmente. Muy bien, gracias, Mariluz, por el aporte. Sí, bueno, a ver, el tema de Ucrania y Rusia, yo podría indicarles algunos canales de YouTube que son expertos en geopolítica, que son, vamos a decir, no son parcializados con ningún país ni con el otro, que a mí, al menos, como soy profesor de historia también en el colegio, me ha dado un buen fundamento, ¿no? Pero tienes razón lo que es su compañera, porque, bueno, CNN siempre es un canal de prestigio, pero en este último tiempo he escuchado yo también, ¿no? A muchos politólogos, sociólogos, personajes de la farándula y todo, cuestionan mucho el canal, ¿no? Al parecer está siendo muy cuestionado y puede que sea por uno de los motivos, ¿no? La verdad, yo no sigo el canal de CNN, no podría dar una opinión, no sé, solo he escuchado rumores, ¿no? Pero con relación al tema, al otro tema que hoy en día creo que todos tenemos una postura, todos estamos viendo, ¿no? Y a veces es cierto que la información puede jugar de un lado o del otro, si el conflicto es culpa de Ucrania o de Rusia, yo a los íntomas que ustedes busquen en canales, especialmente en YouTube, hay canales de expertos en esta área, ¿no? Gente que estudia bien a fondo estos temas de política, temas de conflictos bélicos, ¿no? Y siempre es bueno acudir a los expertos, ¿no? Para tener una base clara, ¿no? O mejor dicho, siempre es bueno acudir a los libros, porque hay muchos libros que hablan de esto, ¿no? Ese problema viene desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces habría que hacer un análisis bien detallado para saber lo que está pasando, ¿no? Evidentemente, nuestra postura de nosotros como seres humanos es que esto se apacigua, ¿no? Y que evidentemente la paz pueda pregonar antes que los intereses políticos que hay, porque los que son afectados son agentes civiles, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Pero gracias por el aporte. Es cierto de que hoy en día la comunicación puede tener ese poder, ¿no? Se dan cuenta para detallar algún suceso que puede ser real o un suceso que puede ser ficticio, un suceso que le pueden estar aumentando algo más, le pueden estar quitando. La comunicación es algo que muchas veces por eso, bueno, dicen que los medios de comunicación son el cuarto poder en un país, ¿no? Porque ellos tienen un poder, el micrófono no hay un poder fuerte. Entonces, muchas veces para uno hay que saber seleccionar lo que observa, lo que ve, porque si no puede caer también, ¿no? En muchas cosas. Por eso es necesario antes que la televisión poder acudir a los escritos reales, ¿no? A los libros. Yo siempre recomiendo eso porque a mí me encanta leer. Recomiendo que si usted está interesado sobre un tema, ya sea este conflicto que está habiendo, otro problema, alguna crisis, siempre busquen los escritos, ¿no? Siempre busquen los libros y en los libros, los libros tratan de ser más parciales. Es cierto que hay autores que tienen alguna inclinación hacia otra, pero siempre estén en el medio ustedes, ¿no? Siempre sean criteriosos, sean parciales, escuchen de ambos lados y eso va a hacer que ustedes siempre tengan una opinión adecuada, ¿no? Pero a veces nos parcializamos en algo, ¿no? Entonces, ahí es donde ya nosotros empezamos a no querer asimilar tal vez otra información, siempre es bueno buscar ese equilibrio. Y el lenguaje también tiene muchas cosas interesantes, ¿no? La literatura, mejor dicho. La literatura, en ella también muchas veces se desemplea los sentimientos, ¿no? Ha habido una época del romanticismo, ¿no? Los escritores que hablaban mucho acerca del amor, ¿no? Acá tenemos a William Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Con su obra genial Romeo y Julieta, ¿no? O Hande, ¿no? Él como que romantizó un poco más el tema de la escritura, ¿no? Y todo esto fue llevando, incluso en la música, ¿no? En las décadas del 90, el 2000, las canciones eran letras muy poéticas, ¿no? La poesía. Luego también hubo un momento donde, como decía, están los historiadores, aquellos que se encargan de recopilar el pasado, ¿no? Simplemente transmiten una información, ¿no? En algún momento dan su opinión, en algún momento dicen, pero ellos no escriben nada, no escriben mayormente su opinión 100% de ellos, sino ellos retroceden, van a las fuentes y esos son los libros de historia, ¿no? Entonces hay libros que uno lee, por ejemplo, por placer, ¿no? Hay libros que evidentemente las novelas, por ejemplo, nos dan un mensaje, los libros históricos, pero hay otros libros que solamente son de información, son libros académicos, vamos a decir. Usted tiene un manual ahí, ¿no? Tiene un libro de normas, de leyes, y usted va a tener que repasar eso solo para aumentar su información, ¿no? Entonces la escritura apela a muchos campos, ¿no? A informarnos más, a hacernos reflexionar, hacernos pensar, la literatura tiene ese poder, ¿no? Y hoy en día hay una diversidad acerca de libros, ¿no? Cada vez salen libros nuevos. Pienso que hoy en día en el siglo XXI mucho está pregonando el tema de la ciencia ficción, ¿no? Especialmente las películas, los libros románticos, entre otras características, un poco se ha perdido tal vez los libros de historia, los libros de escultura, los libros de poesía, de la poesía general, del romantismo más acertado. Hoy en día hay que saber seleccionar también lo que uno va a leer, ¿no? Si bien dicen que todo libro es importante, hay que saber seleccionar, cada campo tiene un libro, el derecho tiene una infinidad de autores, la filosofía tiene una infinidad de autores, la teología tiene una infinidad de autores, la comunicación social también, entonces hay que saber seleccionar. Y bueno, habíamos visto este detalle, Bolivia es un país que no lee, bueno, yo de a poquito estoy haciendo que ustedes en la materia de derecho algunos libros vayan curiosando, ¿no? sean curiosos, vayan haciendo para sus informes porque pienso que el abogado tiene que ser una persona que lee todos, todos del campo de la ciencia social, los que más leen, los que más están familiarizados con las letras somos los del campo de la ciencia social, ¿no? Ya sea un sociólogo, un antropólogo, un teólogo, un historiador y obviamente un abogado, pues, que también entra ahí, un psicólogo, somos más de las ciencias sociales, la ciencia exacta tiene que ver con los números, ahí entran los ingenieros, ahí entrarán los que estudian la biología, los médicos, nosotros somos del campo de las letras, entonces, por eso necesitamos informarnos, ¿no? cada uno es cierto en su campo de manera profesional, pero por lo general los que hacen ciencias sociales estudian de todo, tú vas a hablar con un, cuando tengas la oportunidad de hablar con un filósofo, un sociólogo, pregúntale y él te va a hablar de todo, hasta de derecho te va a hablar, porque son gente que le encanta leer, entonces, es importante, ¿no? Y bueno, acá es muy poco la, 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 vamos a decir, la estadística, de que leemos hasta, vamos a decir que, tres libros por año hasta seis, a veces porque la universidad se nos exige, pero yo, el otro día había una estadística que en Japón, por ejemplo, al año, los jóvenes ya en el colegio leen sesenta libros por año, wow, ¿en qué tiempo leen sesenta libros por los japoneses? Es que allá también, este, las exigencias son más fuertes, ¿no? Es decir, que ingresar a la universidad no todos ingresan porque la población, hay mucha sobrepoblación, ¿no? Y entonces ellos miden tus, tus capacidades, miden tus, tus notas para ingresar a una buena universidad, ¿no? Entonces todo está limitado, entonces eso hace que los estudiantes se exigen porque la competencia es más fuerte, pero bueno, una cosa tiene que ver la disciplina, nosotros sabemos que los japoneses son disciplinados, ¿no? Los japoneses y los europeos, ¿no? Gran parte de Europa. Que lean sesenta libros, eso quiere decir de que hay tiempo, ¿no? Bueno, a veces ellos están haciendo ese sacrificio, ¿no? Seguramente los fines de semana se dedican a leer, a veces los fines de semana acá el boliviano tiende a hacer otras cosas, pues a divertirse, salir de fiesta, ¿no? Y bueno, al final, por eso seguimos en lo mismo, ¿no? Allá ese tiempo que es un sacrificio evidentemente, leer, es un sacrificio capacitarse, es un sacrificio aprender un nuevo idioma, porque en esos países la gente habla muchos idiomas, y ese sacrificio un día les da resultado a ellos, ¿no? Por eso son lo que son, por eso tienen el desarrollo que tienen, ¿no? Todo ese esfuerzo que ellos hacen en un momento les da el resultado, ¿no? Por eso es que ellos sacan ventaja con nuestro continente, ¿no? No por nada son esos resultados, jóvenes, detrás de ellos hay una disciplina fuerte, hay un esfuerzo grande. Nosotros tenemos la misma capacidad que tiene un europeo, que tiene un japonés, todos tenemos la misma capacidad, todos tenemos la misma facultad de poder pensar, razonar, pero ¿dónde está la diferencia? En la disciplina, ¿no? Vemos que allá parece que manejan otra disciplina, tienen otros hábitos, otra educación, ¿no? Entonces, eso tiende a que el país sea más desarrollado, y cuando el país es más desarrollado hay más oportunidades, ¿no? Hay trabajo, hay buenos salarios, por eso es que aquí vienen turistas europeos, ¿no? Vemos el Cerro Rico en Potosí, la Casa de la Moneda, en Toro Toro, ¿no? Me tocó conocer ese lugar, un lugar fabuloso de Bolivia, cuando fui a firmar ahí, ¿no? Donde firman los que vienen de paseo, veía que había puros belgas, había alemanes, había chinos, y yo digo, ¿cómo tienen dinero para recorrer el mundo, ¿no? Es que bueno, allá la calidad de vida es diferente, ¿no? Seguramente los salarios son buenos y bueno, acá en Bolivia aún estamos luchando para llegar a fin de mes, ¿no? Muchos de nosotros tal vez es una realidad, alguno tal vez tiene la comodidad, la estabilidad económica, pero los porcentajes dicen que en Bolivia, al igual que en muchos países de Sudamérica, es complicada cada vez la situación, ¿no? entonces vemos de que nos falta algo que cambiar, ¿no? Entonces a veces el cambio tiene que empezar por uno mismo, ¿no? El cambio de un boliviano tiene que empezar por uno mismo, por sus hábitos, por su forma de pensar, ¿no? Hay que dejar de lado un poco nuestra idiosincrasia, ¿no? El boliviano es que se caracteriza por ser trabajador donde va, ¿no? Es trabajador, pero vamos a decir que en el campo profesional muchas veces se acostumbra, ¿no? Se conforma. Ya estudié en la universidad, ya me gradué, ya soy abogado, ya soy ingeniero, ¿para qué? Voy a buscar un trabajo y como sea. Pero hay que buscar más siempre, hay que buscar nuevos objetivos, hay que hacer una especialidad, una maestría en Derecho Penal, no sé, hay que buscar siempre hacer nuevos cursos, seguir compitiendo para seguir escalando y seguir siendo mejores, cada día. Entonces, en el campo académico hay que siempre seguir, ¿no? A cabo la universidad no agarro un libro nunca más en mi vida, ¿no? No, la educación es algo que nunca muere, hasta el día final de nuestra vida no terminamos de aprender, por eso todos los días tenemos que aprender. Entonces, usted en su área va a tener que seguir perfeccionándose, va a aprender en estos años las cualidades importantes del derecho, pero usted va a tener que seguir estudiando leyes, normativas, va a seguir que va a tener que seguir leyendo, ¿no? Por eso desde ya lo insto a que usted tenga su biblioteca personal, cómprese libros, no tenemos acá una biblioteca pública, bueno, pero usted tenga la suya, ¿no? Llene su libro, ¿no? Qué lindo se ve un abogado que tenga un estante lleno de libros, pero que los lea, ¿no? Ahí, y que sepa tener una conversación de todo un poco, ¿no? Que tenga esa preparación, qué mejor que eso, la literatura nos provee ese recurso, ¿no? Entonces, es necesario eso, jóvenes, que ustedes puedan afianzar, más que todo, una recomendación, un consejo que les doy, porque les he dicho en anteriores clases que cuál es la clave de la buena oratoria, cuál es la clave de poder hablar en público, la lectura, yo no encuentro otra, la lectura es el secreto, porque tú, leyendo, te asocias con las palabras, tú reconoces la palabra, tú aprendes palabras, mejoras tu ortografía, si no, por más reglas de ortográficas que tú repases y repases que la semántica, las normativas lingüísticas, si no lees, no vas a entender, no vas a comprender, entonces la lectura nos va ayudando mucho en eso, entonces, empiecen en su primer año, sáquense un tiempo, sé que a veces hay que leer temas relacionados a la materia, libros o artículos relacionados a la materia, pero usted búsquese una hora antes de dormir, unos minutos antes de dormir, agarre, lea un capítulo, intente, vaya, no le gusta un libro, busque otro, hay una diversidad, y va a ver que su vocabulario va a ir a mejorar, sus conocimientos también, hemos visto los recursos de los audiolibros que hay también, ponerse a escuchar mientras uno está haciendo algo, esos son los hábitos nuevos que a usted lo va a ir caracterizando por ser distinto, bueno, vive una población donde tal vez todos hacemos lo mismo, esperamos el fin de semana, salimos, pero yo de a poco iré mejorando mis hábitos, voy a poner la lectura, porque al veo, vemos alrededor, es un hábito que no todo lo aplica, y si usted quiere ser diferente, desde ahora tienen que empezar a hacer las cosas diferentes, porque haciendo lo que todos hacen, seguiremos siendo uno más, pero si yo empiezo a hacer las cosas diferentes, mi futuro será diferente, entonces ese es un consejo, y acá dice lo que es la lectura, vamos a pedirle a Jonathan Iván Hualpa, por favor Jonathan nos puedes leer qué es la lectura, qué es la lectura, es aquella donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del texto, donde además adquiere mayor conocimiento de su pensamiento propio, tiene por objeto la interpretación y comprensión crítica del texto, una lectura comprensiva hará que sea más fácil mantenerte actualizado en cualquier tema, y esto es clave hoy en día. Muy bien, gracias, la lectura es aquello que evidentemente nos ayuda a desarrollarnos como ser humano, acá dice la palabra actualizado, y la educación es actualizarse, la educación va cambiando. Hoy en día ¿cuál es la labor de mí como docente según los expertos en el área educativa? Dicen que el docente tradicional ya quedó atrás, aquel que a nosotros nos ha tocado tal vez en el colegio, el que exigía, el que era intimidante, aquel que hacía sus clases magistrales, pero si vos no atendías, tú eras el culpable, si no sabías. Pero bueno, ahora la educación ha cambiado, aquí el que tiene que ser el protagonista es el estudiante. Los docentes estamos para apoyarnos, para motivar. Yo como docente estoy para motivarles a ustedes a que ustedes evidentemente busquen en el crecimiento personal. Yo puedo compartir información, ese es mi deber aún, tengo que prepararme, tengo que compartir anécdotas, tengo que compartir información que creo que es conveniente y que le puede ayudar, pero hoy usted tiene la información en sus manos, usted puede ampliar este concepto de lectura, hoy usted tiene la web en sus manos y es la información, usted leyendo puede hasta incluso saber conocimientos teóricos más que de un docente, porque la lectura nos puede llevar a eso, pero ese sería el éxito de un docente, que el estudiante se sienta motivado a realizarlo. Por eso mi deseo de mí es simplemente motivarlos, si yo les tendría que decir a ver cómo he aprendido por ejemplo los campos de la historia, la filosofía que a mí me apasiona y que hoy lo enseño a los estudiantes de secundaria, yo podría decir que eso lo he aprendido más con los libros, más con los documentales, más con las capacitaciones que he tenido por mi cuenta, eso me ha dado un montón de recursos y aún sigo aprendiendo, tengo que seguir porque no lo sé todo, tengo que seguir aprendiendo. Este semestre con ustedes también para mí va a ser de aprendizaje, estoy siguiendo aprendiendo, entonces eso es motivarme, tener una motivación, un amor hacia el conocimiento, de saber de que aún me falta, cuando decía Platón, el filósofo griego, cuando tú te das cuenta de que ignoras mucho, de que realmente te falta mucho por aprender, entonces has entendido que vas por buen camino, vas el camino a la sabiduría, cuando tú ahora que llegas a la universidad y dices vaya hay mucho que aprender, pero quiero aprender, voy a poner de mi parte, estás yendo por buen camino, y no nos afanemos porque evidentemente el aprendizaje nunca vamos a terminar de aprenderlo todo, a veces hay gente que cree saberlo todo, que cree opinar de todo, que cree cuestionar de todo, pero un abogado no se debe manejar de esa forma, un abogado es quien fundamenta, quien tiene conocimiento, entonces cuando tú lo alcanzas de ese nivel estás yendo por buen camino, cuando leas un libro y digas, pucha había sido así, ahora quiero aprender más, no sabía que era esto, estás yendo por un excelente camino, entonces la autoeducación es algo que debe preponderar en un estudiante, por ejemplo el querer aprender por mi cuenta, no simplemente ah voy a aprobar y ya está, ya me desligué, pero entre aprobar y aprender hay una enorme diferencia, mucho de los bolivianos tenemos eso, a veces quiero aprobar como sea, ya está, ya sea en el colegio o hasta en la universidad, pero es más fácil aprendiendo porque si usted aprende va a aprobar pero aprendiendo usted va a alcanzar sabiduría, aprendiendo usted va a saber tomar buenas decisiones, aprendiendo usted va a saber hacer bien su trabajo el día de mañana, por eso mi consejo, mi deseo es que usted aprenda algo nuevo, es cierto que la materia es larga y la memoria a veces no da para que aprendamos el 100%, no tantos contenidos teóricos, tantas diapositivas, tantos trabajos, pero algo tiene que quedarnos y ese algo tiene que llevarte a que tú sigas por más, sigas por más, la materia de expresión oral y escrita de acá a unos meses se culminará pero que esto no sea tal vez el fin, sino que tú por tu cuenta sigas aprendiendo, tal vez sigas tomando un curso de oratoria aparte porque como abogado lo vas a necesitar, entonces en eso consiste jóvenes, el aprendizaje es para siempre y evidentemente parece que esto han entendido los europeos han entendido los asiáticos porque uno ve que allá la gente lee bastante tenía un docente que había viajado a Inglaterra y él nos decía tú subes al metro ahí en el transporte público y no vas a ver a ningún pasajero que no esté leyendo el periódico y otros leyendo el libro eso es parte de un hábito un poco de la cultura entonces esos hábitos hay que tenerlos también presentes muy bien llegamos avanzando habíamos visto que hay unos personajes literatura boliviana que curiosamente pocos conocen actualmente pero hay hay escritores que en el siglo XX han formado un buen liderazgo ese liderazgo ese liderazgo académico tal vez que hoy nos está faltando podemos nombrar a Marcelo Quiroga Santa Cruz Alcides Árgueda Gabriel René Moreno Fran Tamayo en Sudamérica hubo un despertar fuerte se llamó el boom latinoamericano le dijeron en el siglo XX la literatura de Latinoamérica escaló alto ya no eran simplemente los europeos que escribían aparecieron los latinos y ganaron el premio Nobel tal fue el caso de Gabriel García Márquez de Pablo Neruda de Mario Vargas Llosa Márquez de nacionalidad colombiana Llosa de nacionalidad peruana Neruda chileno Isabel Alende Borges en Argentina entonces nos dejaron lindos libros curiosamente esta generación pasó Latinoamérica se volvió a quedar ahí cuando todos pensaban que esto iba a ser el inicio de grandes cosas hasta el día de hoy se siguen leyendo ellos pero ahora se los conoce como los clásicos sigue habiendo pensadores importantes en Latinoamérica pero vamos a decir que no ha habido ninguno como ellos acreedores del premio Nobel igual podríamos decir en nuestra historia nacional aún sigue habiendo escritores nacionales pero difícilmente poder llegar a esos niveles que había en el siglo XX por eso obras como Raza de bronce que leímos en el colegio obras importantes nacionales hasta el día de hoy ya han formado ser parte de un clásico y Europa siempre ha tenido Alan Poe Frank Casca Shakespeare Adolfo Becker o sea han tenido escritores de talla muy fuerte y hasta el día de hoy siguen teniendo también siguen habiendo Simon Bauman Max Weber estuvo también en la sociología siguen apareciendo ya voy a aceptar y bueno el cine y la literatura siempre han ido de la mano yo recomiendo ver películas de los 70 los 80 hay buenas hay buenas películas en el sentido de que tienen todo el condimento de arte un buen guión una buena literatura pero bueno hoy en día las películas también han cambiado su esencia hoy son más para entretenernos ha rompido la taquilla por ejemplo Avenger Rápidos y Furiosos bueno eso es lo que hoy en día más vende la música el cine la literatura todo va cambiando y esto va siendo parte de un clásico de los clásicos pero bueno jóvenes eso con relación al lenguaje la literatura para poder recordar un poco ya no sé si hay alguna duda con relación a esto algo que quieran consultar o tal vez quieran aportarnos el ICNS es todo el tema uno ¿no? sí este es el tema uno ahora la unidad uno claro son varios varias diapositivas ¿no? este es el tema uno son varias diapositivas pero no voy a al finalizar yo voy a seleccionar las diapositivas que yo quiero que van a entrar para el examen no las voy a poner todas solamente las más necesarias para que usted repase para que no sea muy cargado también para ustedes repasar una por una desde el comienzo ahorita estamos viendo lo que posiblemente entre pero al finalizar yo voy a subir un archivo donde diga estudiar para el examen uno ¿ya? y entonces usted va a abrir ese archivo y ahí van a estar especialmente la más importante ¿alguna otra consulta? ya y a ver quería consultar a sus compañeros Jonathan Iván si Jonathan tú estás en Villamontes ¿verdad? si vivo aquí ya para el día jueves del examen ¿vas a poder estar presente? si voy a poder ya perfecto si en el supuesto caso de que yo no pueda puedo darlo de manera virtual eso tiene que ser un permiso especial con la administración ¿no? por eso se nos preguntó especialmente con ellos tendrías que vos comunicarte ¿no? con la jefa de carrera la doctora Miriam para ver la posibilidad pero yo te aconsejaría de que ese día hagas el esfuerzo porque vamos a dar algunas indicaciones y este el examen va a estar sencillo pero cualquier duda este sería siempre llevar primero a la administración ¿ya? ya está bien super va Lisen gracias ya eh Geraldine Puma ¿tú estás en Carapari ¿verdad? sí Lisen pero voy a poder asistir a los exámenes ya perfecto entonces entonces contamos el próximo jueves va a ser ¿no? a la hora que es nueve de la mañana acá está la dirección calle Jacinto en fin entre Comercio y Santa Cruz ¿no? frente a la facultad ¿no? paraínfo ¿no? de la Juan Isabel Sarach ahí está el letrero que dice Universidad 1 entonces entonces ahí nos veríamos ya antes de poder darles unos minutos para que ustedes descansen voy a compartir una vez más algo que quiero que también quede bien claro para ustedes besapas o para la o la 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 A ver un momento. A ver un momento. A ver un momento. A ver un momento. En la asignatura del lenguaje, por ejemplo. A ver un momento. A ver un momento. A ver un momento. Entonces, aquí algunas estrategias que tal vez puedan ayudarle. A ver un momento. 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 Un momento. A ver un momento. Cuando usted empieza a interpretar. A ver un momento. 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 control de la comprensión ser consciente de lo que entienden y lo que no identificar lo que no entienden utilizar estrategias adecuadas para resolver problemas de comprensión ¿cómo voy a tener un control de lo que estoy comprendiendo? hay que ser consciente si yo no he entendido un capítulo voy a tener que volver a leerlo o si hay palabras técnicas voy a tener que googlearlas pero tengo que ser consciente de que no lo he entendido aún entonces cuando tú identificas eso y hagas un esfuerzo más entonces vas a poder resolver ese problema pensar sobre el pensamiento la metacognición identificar cuál es la dificultad por ejemplo no entiendo lo que quiere decir el autor cuando dice a llegar a América fue un hito en la vida de mi abuela repite la frase difícil o pasaje en sus propias palabras poder repetir continuamente hacer hincapié uso de mapas gráficos organizadores es otra opción los organizadores los gráficos ilustran conceptos y relaciones entre conceptos en un texto o mediante un diagrama puedan ayudar a los lectores a centrar a centrar conceptos y entender cómo se relaciona con otros conceptos aquí puse un link yo un link que nos compartieron cuando yo estaba haciendo mi maestría acerca de sitios gratuitos para poder hacer mapas mentales y mapas conceptuales tal vez usted va a tener un trabajo por ahí usted el sitio es tiene una infinidad de recursos con relación a esto para poder hacer buenos resúmenos tal vez incluso una exposición usted pueda presentar un mapa haciendo una explicación bien minuciosa bien detallada si esta diapositiva también va a ser subida esto como digo posiblemente de esta diapositiva tan solo saque una pregunta como digo que es leer pero esta diapositiva es más para que usted lo tenga presente como una forma más de facilitarle su proceso universitario porque no solamente conmigo seguramente va a hacer análisis de lectura va a tener que leer documentos va a tener que resumir entonces de esta forma usted puede tener algo más claro al momento de leer es bueno hacerse preguntas ¿no? ¿qué está queriendo decir el autor? ¿a dónde quiere llegar? entrar en ese proceso de reflexión y finalmente saber resumir ¿no? ustedes van a recoger fotocopias a veces sepan siempre subrayar las cosas más importantes ¿no? y cuando usted vuelva a leer ese mismo libro ya solamente va a leer lo que ha subrayado ¿no? cuando agarre un libro y lo lee una vez usted subraya la frase más importante del libro la frase o lo que usted cree a su interpretación lo que es más importante y cuando usted vuelva a agarrar ese libro porque usted diga yo recuerdo haberlo haber sabido de este tema en ese libro usted va a volver a abrir el libro y va a sacar las frases que ha subrayado las cosas más importantes cuando en la universidad les dé un montón de fotocopia ¿no? cuando tal vez en otra asignatura o algo y usted tenga que leer mucho lea una sola vez todo subraye y a la vez que va a volver a repasar usted va a leer lo que ha subrayado haga resúmenes vea las ideas centrales y a veces hay que eliminar información que es innecesaria por eso hasta incluso para dar un examen uno tiene que saber interpretar ¿no? ¿qué dirá el docente? pienso que esto es importante porque esto lo ha recalcado en sus clases ¿no? esto lo ha dicho me ha dicho que esto entre por eso para eso hay que estar atento ¿no? pero no se preocupe como he dicho al finalizar yo voy a pasar ahí la diapositiva que usted solamente debe repasar le voy a poner esto reconozca si es así o no usted lo va a ver dígame ¿qué piensa usted? lo va a hacer siento que va a ser sencillo solamente va a tener que repasar ¿no? eso sería con relación a esto muy bien hemos pasado con 3 minutos a las y 58 ya 10 minutos vamos a dar para que ustedes puedan descansar tal vez van a levantarse un momento o quieran tomar algo nos veríamos de 10 minutos ya jóvenes 10 minutos nos reencontramos muy bien gracias por el recuerdo ya vamos a proseguir de todas maneras esta diapositiva esta diapositiva va a estar ahí en la página incluso ya está en la unidad 1 ¿no? para que usted la revise la repase pero evidentemente todas las grabaciones también han sido subidas a la plataforma este igual al finalizar va a ser su vida y continuemos entonces ya a ver explicativo ya se fundamenta la divulgación de un conocimiento cualquiera en cualquier ámbito no hay ninguna intención de convencer o de influir en el comportamiento de los lectores simplemente de informarle ¿no? informe ¿qué quiere decir un informe cuando te piden? es una explicación ¿no? tú estás explicando algo ¿no? por ejemplo a mí me llega informe reunión tanto ¿no? lo único que me están haciendo es no me están tratando de convencer simplemente me están explicando que hay que cumplir eso es una explicación directa ¿no? por eso es una información directa ¿no? por eso cuando le digo informe de lectura usted lo que hace es explicarme nada más ¿no? porque usted ya el libro ya por ejemplo ya está plasmado usted más que convencerme o crear o sacar nuevas cosas tal vez lo que tiene que hacerme es explicarme ¿no? hacer una explicación precisa personal de lo que ha entendido y esa explicación yo la tengo que asimilar ¿no? entonces eso es un buen informe ¿no? simplemente yo leo y digo si este estudiante ha leído porque yo también he repasado el libro y dice lo mismo o me parece interesante sus ideas especialmente en este último trabajo que ya era un análisis ¿no? él ve que esto es positivo esto es negativo pero por lo general cuando dice comunicado se informará que esto simplemente te están explicando algo y tú tienes que hacer caso o prestar atención esquema argumentativo ¿no? el propósito es convencer seducir proponer un esquema lógico de argumentación a favor de alguna tesis que se explica al principio ¿no? resumiendo la redacción de los textos de textos diversa y policroma depende del medio del ambiente del estilo de la intencionalidad para poder llegar en la máxima eficacia o elegancia la argumentación ¿no? es lo que le encanta hacer al abogado tiene nadie puede ser más más experto para argumentar que un abogado ¿no? entonces el abogado tiene que saber argumentar tiene que saber convencerte entonces el propósito es convencer proponer ¿no? algo interesante eso va al esquema argumentativo bueno esto solamente a manera de ejemplo ¿no? esto solamente de manera de ejemplo lo que me interesa son estos conceptos repasen porque probablemente en algún selección múltiple o un falso y verdadero entre ¿no? o tal vez puede entrar una pregunta de desarrollo que es redactar o que es un texto cuáles son los textos literarios entonces en esto consiste el tema de las características lingüísticas muy bien a ver vamos ya con lo último es cierto que no nos va a faltar el tiempo para abordar todo pero lo que no podamos ver como digo al finalizar yo hasta el día de mañana ya ustedes tendrán una carpeta seleccionada donde estarán todos los documentos ahí y usted lo único que hace va a ser repasar los documentos más importantes porque ya los documentos están en base a los días que hemos venido avanzando ya hemos avanzado una diapositiva ese mismo día se ha subido esa diapositiva pero en esta ocasión para mañana yo voy a tener todo seleccionado ya y usted lo único que va a hacer es repasar solo los de esa carpeta no va a ser la necesidad de que usted repase desde el inicio de clase sino en esa carpeta usted va a repasar lo más sobresaliente algunos hemos visto acá y otros nos va a faltar el tiempo pero usted va a ir a esa carpeta y va a poder abordarlo pero voy a compartir una vez más el tema por ejemplo de el discurso es un tema que va a entrar no lo voy a tocar acá porque recientemente lo hemos visto la vez pasada hemos visto ese tema es un tema que tienen que repasarlo es muy importante el discurso el último tema sus características todo eso exacto todo eso las características las definiciones denle una mirada nomás el dicen disculpe este tema que está concluyendo ahorita la otra parte lo va a volver a subir este tema lo vimos ya en una de las primeras clases ya está subido pero lo voy a volver a subir todo lo voy a o sea voy a subir todo lo que ustedes tienen que estudiar para el examen este tema va a volver a ser subido en esa carpeta entonces lo único que ustedes van a hacer es revisar esa carpeta que yo voy a subir y van a estudiar solo los temas de esa carpeta ya sin necesidad de ir desde la primera clase la segunda ¿no? lo va a tener todo en una carpeta lo más necesario lo que yo pienso que va a entrar para el examen ¿ok? ¿queda claro? bueno ya a ver este no vamos a ver este tema ya la oratoria y el liderazgo que era un tema muy importante por ejemplo ya para ir cerrando porque estamos a destiempo en realidad estos temas como les dije ya lo vinimos viendo lo que estamos haciendo es repasar ¿no? recordar pero sí sobre eso lo que va a avanzar ahorita es sobre los videos que no hizo ¿no? sí sí exacto a ver dónde está ya ahora sí Ya muy bien, jóvenes. Voy a ser breve, porque evidentemente la vez pasada ustedes fueron protagonistas, me agradó mucho su participación, entendieron más o menos lo que es un discurso, hicieron un análisis general de los exponentes, pero así de manera rápida podríamos decir que es un líder, es una persona que encabece, dirige un grupo, movimiento social, político, religioso, etc. ¿Persona o cosa que ocupa el primer lugar en una clasificación o competición? Es cierto, estas preguntas podrían ser la interpretación propia, yo puedo decir que es un líder y cada uno acá tendrá más o menos un criterio, pero si su respuesta va más o menos alineada a estos conceptos que son breves y son precisos, pues me parece bien, porque todos sabemos lo que es un líder. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que define a un líder? ¿Qué es lo que define al líder? Sus valores de vida, su actitud, su personalidad, su valentía, son cualidades que todo líder debería tener. Y a esto hemos ido viendo los ejemplos que se han mencionado, Martín Luther King, Mahatma Gandhi, ahí podemos ver la imagen de Nelson Mandela, y también había líderes políticos, algunos que ha sido hasta el día de hoy resistido por la sociedad, algunos líderes que, bueno, tenían buena oratoria, pero utilizaron para otras cosas, ¿no? Y quedaron en el panorama oscuro de la historia mundial. Adolf Hitler, Mussolini, Marx, que era un intelectual, ¿no? El ideólogo del comunismo. Entonces, hemos visto que ha habido líderes a lo largo de la historia, como en todas cosas, ¿no? Hay cosas buenas, malas, en el mundo hay gente buena, hay gente mala, y en el liderazgo han sobresalido grandes líderes, y también líderes negativos, ¿no? Especialmente por ellos dos, ¿no? Mussolini y Hitler. Ahora, Marx, hay muchos que lo aman hasta el día de hoy, hay muchos que lo critican, pero no deja de ser un líder que ha cambiado el mundo, especialmente económico, ¿no? Entonces, el tema político es un tema que siempre genera dos bandos, ¿no? Pero en esta ocasión, estos dos personajes tienen una oratoria magnífica, ¿no? Pero que evidentemente lo utilizaron para otras cosas, ¿no? Que quedaron manchados dentro de la historia mundial. Liderazgo integral, ¿no? La lucha de la cultura se convierte en la madre de todas las batallas, y estamos viviendo la madre de todas las batallas, que es precisamente la batalla cultural. Los intelectuales son los que luchan con las ideas, ¿no? Ellos no trabajan con las manos, dicen, ¿no? Trabajan con las ideas, ¿no? Entonces, el liderazgo integral, yo pregunto, ¿qué es un liderazgo integral? Es un liderazgo teórico y práctico, ¿no? Es un liderazgo que evidentemente requiere conocimientos académicos, intelectuales, y requiere también acción, ¿no? Porque hay muchos teóricos que se dedican a escribir, a publicar, pero no conviven con la gente, no están, hay estático, ¿no? También se requiere acción, ¿no? Un buen líder es el que actúa, ¿no? El que tiene fuerza, el que tiene valentía, el que sabe hablar. Claro. Pero hay también ese tipo de liderazgo que solo piensa que es hablando, poniendo la fuerza, y a veces no tiene conocimiento. Bueno, se necesita tener conocimiento, se necesita que nuevamente líderes intelectuales, ¿no? A Marx, por ejemplo, se le cuestiona mucho que él no trabajaba, ¿no? Porque la esposa era aristocrática, ¿no? Pero Marx, y el quien lo ayudaba era su amigo Friedrich Engels, ¿no? Pero Marx se dedicaba a escribir, pues, ¿no? Y Marx, su trabajo no era trabajar con las manos, como obrero, como fabril, Marx trabajaba con las ideas, ¿no? Dedicaba a escribir, escribir, escribió libros, y revolucionaron sus libros, ¿no? El capital, ¿no? Y entonces, en un momento, los rusos, Lenin agarró esas ideas y empleó el comunismo en la revolución rusa, ¿no? Entonces, y no solamente quedó en Rusia, quedó en todos lados, hasta Latinoamérica, hay ideas que aún siguen. Hay gente que sigue creyendo en las ideas de Marx, ¿no? Y algunos las odian y otros las aman, ¿no? Entonces está dividido el mundo. Pero no queda duda de que este señor hizo impacto con su escritura, ¿no? Pero, este, en cada ideología, por ejemplo, en cada ideólogos, por ejemplo, acá Hegel, Mussolini, estos personajes, todos tenían una característica importante, que eran personas que aplicaban tanto la teoría, son liderazgo de inteligencia, académico, y también la fuerza, ¿no? La práctica, ¿no? La fuerza es aquello que es poner la acción, ¿no? Entonces, hay líderes que evidentemente son más de los libros, pero que no se meten ahí, ¿no? Al barro, como decimos. Y hay otros que evidentemente están ahí con acciones, quieren cambiar las cosas, pero no tienen ideas, bueno, porque no tienen la formación profesional, no han leído, no se han capacitado, tienen tal vez la emoción, los sentimientos, la fuerza, ¿no? Pero con eso no alcanza, porque también tú tienes que tener profesionalismo, ¿no? Entonces, no solamente son intenciones, sino tienen que ir ambas juntas, ¿no? Tiene que ser un liderazgo integral, ¿no? Y especialmente los de la primera imagen lograron eso, ¿no? Eran líderes que evidentemente eran preparados, pero que también actuaban, ¿no? Entonces, aquí habíamos puesto un ejemplo, por ejemplo, ¿no? No podemos ser buenos líderes si no somos capaces de liderar, ¿no? Justamente, hace unos años atrás, ¿no? Antes que Venezuela, tengo ahorita el gobierno de Maduro. Había un... Estaban en campaña, ¿no? Y bueno, Capril es el opositor, el líder que está ahí de gorra. Estaban encabezando las encuestas, ¿no? Pero salió la polémica de que él había golpeado a la esposa, a los hijos, ¿no? Y entonces eso benefició a la campaña de Maduro, que él salió a decir que alguien que no puede liderar su casa no puede liderar un país, ¿no? Bueno, Maduro ganó las elecciones, y hoy todos sabemos cómo está Venezuela, ¿no? Pero más allá de eso, el tema pasa de que había algo de real ahí en esa frase, ¿no? Nosotros queremos liderar en nuestro trabajo, queremos liderar... Queremos liderar en todo lo que hagamos, queremos destacarnos, pero el liderazgo empieza desde el hogar, ¿no? ¿Cómo soy con las personas que... con mis seres queridos? ¿Cómo soy con mi entorno, con mis amigos? Entonces un liderazgo genuino empieza en todos lados, ¿no? Uno hay que ser lo que es en todos lados, ¿no? No es que hay líderes que realmente tratan bien a una persona por conveniencia y a otras le muestran indiferencia, ¿no? Un verdadero líder trata a todos por igual, se muestra tal como es. Entonces un liderazgo tiene que ser genuino, ¿no? Y ese es el tipo de líderes que hoy en día necesita la sociedad, necesita pregonar, ¿no? La oratoria es un arte, una habilidad que se adquiere, es el arte de persuadir por medio de las palabras oral, ¿qué es oratorio? Una definición, ¿no? Aquí usted la tiene, ¿no? El concepto claro. ¿Qué tiene que tener un orador? Puedo preguntar yo, ¿no? Una pregunta interesante. Usted me dirá naturalidad, confía en sí mismo, prestigio, claridad de idea, facilidad de expresión, ¿no? ¿Hacia dónde apunta la oratoria? ¿Qué objetivos tiene? ¿Para qué se hace oratoria, no? Entonces acá están los objetivos bien determinados, ¿no? Cuenta con ciertas funciones, objetivos básicos, sus tres funciones principales son relacionarse, expresarse e influir, ¿no? Tres atributos importantes que podrían definir el objetivo de la oratoria, ¿no? Hay algunas dificultades, ¿no? Está comprobada científicamente que el 74% de la humanidad le genera miedo a hablar en público, ¿no? Entonces eso es tal vez por la taquicardia, hay mareos, hay náuseas, hay gente que lleva a un extremo esto, ¿no? Porque evidentemente no es fácil, no es fácil, pero es una necesidad si uno quiere sobresalir en el campo profesional. El liderazgo es un orador, qué buena frase, ¿no? La oratoria es indispensable en diversos campos institucionales como empresariales, es el arma preponderante del empresario, un político, una autoridad religiosa, entre otros. Este tema también va a ser subido junto con los otros y como vuelvo a reiterar y a responder a lo que preguntaba a sus compañeros, el examen va a tener un condimento de todo un poco, ¿no? Va a haber partes de falso y verdadero, donde usted va a tener que reconocer. Va a haber partes de opciones múltiples y preguntas de desarrollo, ¿no? Pero como digo, el día de mañana usted va a tener una carpeta donde va a estar puestos ahí los temas que usted necesita repasar para el examen. Así que va a ser bastante accesible, solamente tómense un tiempito para poder repasar esas diapositivas y todo vendrá bien. Las preguntas, como digo, a un momento no las he elaborado. Me dicen el fin de semana, voy a ponerme a trabajar en eso, tengo que ver bien qué les voy a preguntar y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, de esa forma sería, estudiantes, ¿alguna duda más? ¿Alguna consulta más? Luis, en el día del examen no tenemos que llevar nada, ¿no? No, lleven tal vez su cuaderno porque tal vez si nos da el tiempo, si es que nos da el tiempo, vamos a dar algunas directrices, algunas indicaciones ya sobre la materia, aprovechando que vamos a estar de manera presencial. Pero nada, no tienen que llevar nada. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, chicos, una vez más agradecerles por su tiempo, por haber estado dispuestos a aprender en esta clase y desearles los mejores de los éxitos para la semana que viene, ¿no? Simplemente prepárense, estudien y todo saldrá bien. Les deseo los mejores éxitos y bendiciones. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? El próximo jueves. Ahí en la dirección que se les ha indicado. Hasta luego. Hasta luego, Lissén. Hasta luego, Lissén. Hasta luego, Lissén. Arriba a todos.